...y el peso específico de Cristina Fernández de Pino, de cara al futuro, empieza a actuar, ¿sí? ...le pasa a grandes y prominentes figuras de la política nacional al cabo de un tiempo. ¿Cómo le pasa a todos? A todos, es parte del proceso, ¿no? Hay algunos que no, Perón se murió en el poder. Claro, bueno. Hay algunos que no, pero otros que sí, es inexorable el paso del tiempo. Sí, pero igual se murió en el poder, pero con una decadencia muy importante también, ¿no? Con desigualidades a mí. Lo que hay que saber es que termina para un lado, para otro es que termina el poder. Bueno, por eso digo. Todo tiene un final, si nos ponemos poéticos... Sí, es cierto, en todo el caso. Las empresas nacen, se desarrollan, crecen y en algún momento mueren también. Bueno. Algunas se reproducen también. También. Y algunas sobreviven y algunas se reinventan. Eso hizo Cristina Fernández de Pino. Claro, pero Cristina está enojada con todos. Está enojada consigo misma, pero también está enojada con ella. O sea, no es culpa a nosotros, a los medios, a culpa a funcionarios, digamos, culpa a los intendentes de no haber hecho la suficiente campaña territorial, culpa a los gobernadores de haber hecho su propio juego, culpa a todos. Cuesta entender que alguien que fue ocho años presidente, tuvo ese privilegio, la máxima magistratura de un país, y que es vicepresidente, omnipresente, cargue con el enojo, la bronca y la sed de venganza, con la que se la vislumbra en muchas oportunidades. Pero bueno, eligió ese camino. Desconozco que hay la profundidad, no soy quien para evaluarlo. Sí, está claro que políticamente la Argentina está en una situación muy delicada, porque tiene contra Natura un poder, donde hay un presidente que finalmente no ejerce la conducción del espacio, tampoco quiso serlo, vale la pena decirlo, que está raleado, que está aislado, que está corrido, cuya performance electoral fue mala, le pasó a todos los gobiernos en pandemia, particularmente la Argentina parecía caminar hacia una especie de decepción, entre comillas, porque todas las elecciones previas a la elección nacional fueron validadas por los propios oficialismos. Lo contamos aquí en más de una oportunidad, Salta, Ujuy, Corrientes, que es, en todas ganó el oficialismo, o los oficialismos provinciales. Se suponía que quizás el peronismo unido, como fue en esta oportunidad, en el territorio más importante, como la provincia de Buenos Aires, al menos su bastión lo iba a conservar, y en particular en el conurbano profundo. Bueno, en el conurbano ya no tiene el peso específico que supo tener, la provincia de la postre la terminó perdiendo, más allá de que fue fruto de la suma de voluntades, que hay que ver si formalmente continúa en noviembre, a propósito del voto a sentir imanes, y perdió en 17 provincias en el conjunto de 24 jurisdicciones que tiene la Argentina. Con lo cual la elección fue la peor a la que pudo haber asistido el peronismo en términos históricos, lo dijimos aquí, fue la peor elección desde el 83 hasta acá. Ahora, esa es una demostración de un voto bronca. En el plebiscito de gestión la gente pareció marcarle límites muy explícitos. Ahora viene otra carrera, viene otro partido. Va a haber 3 millones o 2 millones y medio de argentinos que no votaron en la PASO y que van a votar en la General. Lo dijimos hasta la altura, hay más de 2 millones de personas que eligieron opciones que ya no están en el puerto oscuro, en la provincia de Buenos Aires, si ni más lejos son más de 700 mil, que votaron opciones que quedaron por debajo del 1,5 y por lo tanto no pasaron a PASO. Y hay un millón y medio que anuló, recurrió, votó enojado y lo eligió. Un millón y medio. O sea, va a haber 6 millones y medio de personas a las cuales la política tiene que ir a buscar. Probablemente un millón, un millón y medio de 2 millones siga así, pese a que va al puerto oscuro, elegirá a nadie. Pero el resto sí va a elegir. ¿Qué va a elegir? ¿Se le pasó el enojo? ¿No se le pasó? ¿Profundizará la bronca? ¿Entenderá que este es el momento para aceptar un golpe letal y dar vuelta a la página en distritos donde han gobernado los últimos 40 años la misma presión política? La matanza, pero la matanza incluyó Formosa al poder hegemónico en Santiago del Estero, que ganó con el 55% de votos. La matanza me decían ayer, por ejemplo, ellos tienen calculado que de los que no fueron a votar, que son más o menos, respecto de la última elección, los 12 puntos, ¿no? El 8 de cada 10 deberían ser propios, dicen ellos. Esa es la propuesta que hacen. Sí. Y en esa cuenta entonces sostienen que en la provincia de Buenos Aires, 700 mil eligieron opciones que ya no están. ¡Gracias!